Hoy 31 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A nosotros como autoridades y como pueblo de la Serranía del Perijá, con la presentación de esa propuesta de ayer. Conmocionado se encuentra el pueblo Yuppa por la trágica y repentina muerte del director del Centro Educativo Echoca, líder y traductor del resguardo indígena Iroca en la Serranía del Perijá, Álvaro Peñalosa Martínez, quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones del peaje de Agustín Codazzi. La víctima de 45 años, quien se destacó por la dedicación inquebrantable por la educación de dicha comunidad, se desplazaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo de servicio público. Repudio ha causado el feminicidio de Yaniris Isaza Castro, una docente de 52 años, oriunda de Chimichagua, Cesar, quien fue asesinada en San Juan La Guajira presuntamente a manos de su expareja Hermes de Jesús Cabana Maestre, un vendedor de verduras local. El trágico hecho ocurrió en el barrio Alpes Prado, donde tras una fuerte discusión, la mujer recibió cuatro disparos. La víctima fue trasladada gravemente herida a un centro asistencial donde falleció. El agresor actualmente se encuentra huyendo. En Valledupar, las autoridades han establecido un puesto de mando unificado en el Parque de la Vida para garantizar la seguridad de los niños durante la celebración de Halloween. Más de 350 uniformados de la Policía Nacional adicional al dispositivo regular que tenemos de vigilancia y seguridad, la Policía del Cuadrante, estaremos custodiando todos los eventos que se presenten en la ciudad. Además de ello, un personal de Policía Judicial e Inteligencia que estará no uniformado. Vamos a contar con 20 efectivos por parte del Ejército, 26 unidades de tránsito que nos van a garantizar la seguridad vial y la movilidad, la red hospitalaria también garantizada para cualquier riesgo que se pueda presentar, como son las intoxicaciones. Un voraz incendio dejó sin hogar a una familia en el barrio Las Rocas de Valledupar. Los afectados solicitan ayuda a la comunidad para superar esta adversidad. Mi nombre es Jimmy Fontalgo, soy una persona discapacitada. Estamos haciendo este video pidiendo ayuda a la comunidad, a la alcaldía, a los que puedan colaborarnos. Bueno, esta mañana se nos incendió la casa, quedamos sin nada. Estoy aquí con mis hijos, con un teatro que vives conmigo y a ver cómo nos colaboran. Si alguien de buen corazón quiere colaborar, el número de teléfono es 324-90-34105. Bueno, yo salgo del baño, yo salgo del baño y el profe Levis me empieza a besar, después me empieza a quitar la blusa y el brasier. A la cárcel fue enviado Levis David Blanco Rangel, docente de la institución educativa Z de la Onda en Pueblo Bello, señalado del delito de acto sexual con menor de edad, sindicado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a un estudiante de 17 años, en el marco de los juegos intercolegiados Súperate. La menor de edad se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos y de acuerdo al relato de la fiscalía, el procesado junto con otro docente, indujeron a la víctima y a otras estudiantes a consumir licor. La alcaldía de Valledupar suspendió temporalmente el desalojo de 30 mil familias en Sabana 1, debido a la falta de recursos logísticos y personal de seguridad para ejecutar el operativo, que requiere la movilización de 2 mil policías y 800 soldados. Josman de Jesús Orozco, un joven deportista de 21 años, quien se encontraba desaparecido, fue hallado en un estado crítico en una clínica de Aguachica, Cesar. La familia desconoce cómo y por qué llegó a ese lugar y tampoco ha podido obtener información detallada sobre las circunstancias de su hallazgo. El deportista reside en Santa Marta. La Secretaría de Tránsito y el SIVA socializaron el plan para la intervención en la Glorieta María Mulata y Los Gallos. En la reunión analizaron cambios en el sentido vial y la gestión del tráfico durante las obras. Miguel Ángel Díaz, hijo del cacique de la Junta Diomedes Díaz, despertó del coma inducido, en el cual se encontraba hace más de una semana debido a complicaciones en sus riñones. La noticia fue confirmada por su madre, Yolanda Rincón, quien agradeció las oraciones y el apoyo recibido durante el delicado estado de salud de su hijo. El equipo de La Nevada se coronó campeón del torneo de fútbol iluminando el deporte, al vencer 3-2 a Manuel Germán Cuello, en la final disputada en la cancha del barrio Villa Castro. Este evento deportivo es organizado por el Instituto de Deporte y Recreación de Valledupar. El patrullero Jorge Leonardo Cervera, adscrito a la Policía Comunitaria del municipio de Curumaní, Cesar, a través de sus actividades enmarcadas a la reconstrucción del tejido social e inclusión social, logró el mejoramiento de vivienda de la señora Dora Vides Valdés, más conocida como Dora Peto, mujer que representa la idiosincrancia e identidad gastronómica de esta población ubicada en el centro del Cesar. En el sur del departamento del Cesar, la Unidad para las Víctimas lideró el acto de dignificación a la población afectada por el Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia.